Una nueva inauguración, un nuevo recorrido, una nueva obra que podemos generar en esta gestión permanente de los gobiernos locales, provinciales y nacionales, que llega al interior del interior, un federalismo que no se pregona, que lo podemos ver a diario y que lo vemos seguido, gracias a Dios, con este tipo de obras que transforman definitivamente una comunidad. En este caso, nosotros estamos convencidos que la primera infancia tiene que ser el primer tramo de este trayecto escolar tan importante para cambiar la vida de la gente y de una comunidad y que mejor que hacerlo en condiciones óptimas, mejoradas, motivantes, que le permitan a nuestros auxiliares, a nuestros talleristas, a nuestras docentes de nivel inicial, poder desplegar ese programa educativo inicial que tiene amor, que tiene vocación, que tiene contención, que tiene mucho aprendizaje y que seguramente serán las bases de la igualdad con la que pensamos construir este pueblo a futuro. Es parte de esa gestión que arranca con sueños de nuestra gente. Yo visité a Nico no menos de cinco o seis veces en los últimos dos años, pero hablamos también de cuestiones sociales, pedagógicas y del cuidado. Hablamos hasta de algunos alumnos con discapacidad de cómo poder contenerlos y cómo poder brindarles esa meseta de inicio de igualdad. Y a partir de ahí, sabiendo de que las condiciones, no solo las edilicias, las condiciones, además de los recursos humanos, porque fuimos acompañados por el Gobierno Nacional durante todo el COVID con el potencial infancia y de hecho todavía hoy lo tenemos y lo estamos multiplicando. Esa mejora de condiciones hace que el inicio educativo de comunidades como la nuestra sea diferente. Y es ahí donde nosotros hablábamos con Nico de que tenemos un taller de psicomotricidad en la sala de dos años, que tenemos un taller de medio ambiente que generamos con la escuela, con el jardín, que tenemos también el programa de lectura de libros y demás. Todo eso en lugares, edilicios ideales es mucho mejor, está mucho más potenciado. Gracias por ver el video.